Amigos del Diario de Yucatán, Carlos Franco Cantón, el primer yucateco en cruzar a Nado del Canal de la Mancha, tiene una nueva propuesta para las aguas abiertas. Nadará de Cisal a Celestún en la noche. Carlos, cuéntanos de este proyecto, cómo va a ser, cuándo va a ser y en qué consiste en realidad. Hola amigos, mira Gaspar, el Nado de Uniendo Puerto se le llama, es un nado que nació el año pasado durante el entrenamiento al Canal de la Mancha y le denominamos Uniendo Puertos porque vamos a unir el puerto de Cisal al puerto de Celestún. Vamos a salir de la playa Palmares, del faro de Palmares de Cisal, llegando al muelle de Celestún en un nado nocturno. Iniciaremos el día 23 de marzo, sábado a las 11 y media de la noche, para terminar al día siguiente, 24, domingo, en el muelle de Celestún. Nace realmente con la intención de promover los puertos del estado, promover el turismo, mostrar a todo el mundo y a México que hay lugares hermosos para poder turistear aquí en nuestro estado. Y bueno, el pretexto es el Nado de Carlos Franco de los entrenamientos que está siguiendo a los retos. Como digo, el año pasado fue hacia la Mancha, de Telchaga Progreso. Este año es la vuelta a Manhattan y el entrenamiento es de Cisal a Celestún. ¿Cuántas horas vas a nadar en total de Cisal a Celestún? Bueno, del faro de Palmares a Chipsulú son 30 kilómetros. Calculamos que va a ser 10 horas, un cachito más. Es el tiempo aproximado. Todo va a depender de las corrientes y condiciones del mar que tengamos. Tenemos una fabulosa experiencia y una apertura para los puertos yucatecos, para las aguas yucatecas, para, como dices, que lo vean otros y que vengan a practicar. Sí, de hecho, mira, van a venir, vamos a sacar no nada más la lancha de Carlos Franco como entrenamiento, sino vamos a sacar cuatro embarcaciones más con cinco nadadores cada una para que viva la experiencia del Nado nocturno, que viva la experiencia del Nado de largas distancias. Cabe recalcar que toda esta travesía que vamos a hacer están reguladas bajo las normas básicas internacionales de las travesías que se hacen las más emblemáticas en el mundo. Y bueno, esas personas que nos van a acompañar lo van a hacer en un formato de relevos y van a vivir esa experiencia del Nado de larga distancia. Si no bien, los 30 kilómetros van a estar nadando lo más que aguanten en un formato nocturno, que es el segundo que hacemos en el Estado. Carlos, ¿sigues soñando? ¿Siguen las osadías contigo? No las pesadillas, las osadías. Osado, Carlos Franco. Mira, realmente seguimos soñando. Mi lema siempre es persiguiendo grandes retos. Ya hicimos uno muy emblemático, que es el canal. Pero bueno, hay otro que es igual de fuerte, con corrientes muy fuertes, que es mayor distancia, que es darle la vuelta a Isla de Manhattan. Eso lo vamos a hacer el 14 de julio. Y pues nos tenemos que seguir preparando. O sea, ser osado implica ser disciplinado, ser constante, determinado, y sobre todo entrenar para lograr esos sueños. Entonces, no descansamos. Nuestro lema, persiguiendo grandes retos. Y lo que buscamos es eso, que la gente se motive a realizar sus propios retos. Gracias. Carlos Franco, Parallero de Yucatán y Grupo Omega Media. Muchas gracias. 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 Gracias.